Música Que calor usted Ay si, si, que ahorita si estuvo bueno Porque nos van a pagar el doble Ay que alegre Porque hicimos dos transmisiones Y lo bueno como le digo, yo le digo Gracias por aceptar el trabajo Y de verdad, mire, yo para el diálogo Soy bien bruto Y usted, se va dando su diálogo Yo dije, mejor le dije a don Rolando Mejor contrata a Lupe, porque ella es mujer Ella tiene más diálogo Que uno, le dije, mejor yo me quedo en cámara Y usted se queda allá Y lo bueno que trajo a su hijo, mire, y ella se encarga de la computadora Ay si usted, yo no me imaginé Que tenía ese talento para hablar Ay pero mire la necesidad Le descubre los talentos que tiene uno Cierto, ya ve que uno de madre soltera Pasan muchas necesidades Ya ve que con el gasto de luz Del agua, del gas Ay y más con mi hijo Imagínese, si le cuesta un hombre Ya será una mujer Si tiene razón Y no tenga pena Mira a mí, de verdad A mí me gusta apoyar a las personas Aunque yo no gane nada a cambio Pero todos tenemos necesidad Todos tenemos el derecho a comer Y yo dije, ¿quién será? Le iba a avisar a otra, otra muchacha Pero ella es muy, muy irresponsable Es muy irresponsable A mí no me gusta la gente irresponsable Mire doña Anita Ella se dedica a las transmisiones solas de Cristiano Y nosotros a las fiestas ¿Se da cuenta? Cada quien tiene su lugar Y como le digo, usted póngase pilas Ahí sí, mi hijo también te pones pilas Por la computadora Mire que yo no sé manejar mucho bien Esa tecnología Me cuesta Mejor dijo Hay que contratar más personal Ir enrolando buena gente No te preocupes Hacerme crecer mi producción Shop Center, mi hijo Lo vamos a crecer Claro Con conjunto en usted Vamos a salir a ver Usted tiene trabajo Yo tengo trabajo Su hijo tiene trabajo Y todos somos felices Cierto Sí, yo sí le digo a mi patrojo Que estudie Que se ponga pilas Imagínese yo Ni un estudio Tengo ningún título Pero mire Pero para volar Usted parece perico Uuuuh Usted se pinta solo en el escenario Y eso es lo que me gusta a mí de usted De verdad eso me gusta a mí Mi hijo agradecele Igual don Gracias con Otto Por conectarme con mi patroja Porque yo en realidad Yo necesito ese trabajo Ya que no tengo papá Sí, no tengas pena mi hijo Como le digo yo a tu mamá Ahí sí yo agradecido con usted Que usted aceptaron el trabajo Que son pocas las personas Que se animen a hacer eso La mayoría Ay, qué pena Qué pena No hayan que decir Pero usted la verdad Ahí sí, gracias Como le digo ahorita Nos tenemos que apoyar Para que nuestra producción crezca Ahorita que hay mucha competencia Sí, es cierto Hay mucha competencia ahorita Y mire doña Anita Tenemos una transmisión Pero en la noche Ya es ella Porque ella es cristiana Y ya es ella Fíjate También le cuento Que mañana vamos a ir a Cacolá Y el sábado Vamos a ir a Patachá A 15 años Van a estar los francos Y eso van a ser 12 horas de transmisión Dice Hay más dinero para uno Sí, es cierto Así, póngase pilas Y no usted pensatea No ponga nerviosa Porque todos vamos a ir Bien Muchas gracias Don Otto De verdad que muy amable Ahí que Dios me recompensa Lo que usted está haciendo Por nosotros De verdad Sí, entonces Aquí me despido Solo que voy a pasar A comprar una crema No, no tiene pena No, no tiene pena No, no tiene pena Ahí mañanita No, no tiene pena No, no tiene pena Te vas con cuidado Te van con cuidado Nos vemos ¿Qué estás haciendo tú? Aquí me gano agua En el almacén ¿Y tu papá? ¿Sabes algo de estar? No ha venido No Condenado hombre este ¿Por qué? Ay, mira mi hijo Te voy a decir algo Te voy a ser sincera A ver, decime Traigo un coraje Que me reviento Porque acabo de encontrar A tu papá Con la zorra de la Lupita Verdad Ay, si tú veras Cómo estábamos hablando De cerquita Y por si fuera poco Giovanni, el hijo de la Lupita Ahí agradeciéndonos A ver qué cosa tu papá De plano quiere que sea su papá Hola ¿Quieres que te quiten A tu papá? Eso no Pero Mañana voy a ir con él Lo que te voy a decir Es que te vas a pegar Atrás de tu papá Lo tenemos que tener Bien vigilado Quiero que seas Mis ojos en la espalda de él Yo los ojos de frente Y tú por la espalda No vas a permitir Que ninguna mujer Resbalosa Nos quite a tu papá Porque es que te quite a tu papá Bueno, entonces ¿Qué tienes que hacer? No lo voy a ir Al final Le llame a mi papá Lo vas a vigilar Vas a estar como un niño Ahí sí Obviamente Pero vigilar a tu papá Y me vas a informar Todo Quienes se acercan a él ¿Entendiste? Tengo que esperarlo Porque es tarde Y no se ha puesto Pero Tengo que ir a la casa Ay, mi amor Ya vine Mi amor ¿Y esto no es hora de llegar a la casa? ¿Oto? Estoy regresando de trabajo, mujer ¿De trabajo? ¿De regresarme de casa? ¿Con quién? Ay, ¿tú qué tienes? ¿Por qué estás con esos malos queños? ¿Aún preguntas? ¿Que qué me pasa? ¿No te acabas de hablar Con tu madre, la Lupita? Ay, mujer Por Dios ¿Cómo que por Dios? ¿Qué estás pensando? ¿Me puedes explicar Qué haces con esa mujer? Si del trabajo A la casa Y de la casa Al trabajo ¿Qué diablos haces Con ella parado? Sí, ella está trabajando Conmigo, mujer ¿Acaso esa mujer No conoce su casa? No conoce También en su casa Que tiene que ir contigo Sí, terminando de trabajo Tenemos que venir juntos ¿Y cómo vas a pensar Tan loca, mujer? Si ahí va su hijo Ahí, mujer, por favor Ajá, y ese mocoso Es puente del cebollo Ya te dijo ¿Qué te estaba diciendo? Que yo vi que se juzgaba Muy así contigo Como que se fuera tu hijo ¿O qué? ¿Querés ser padrastro? ¿No quieres ser papá ¿Querés ser padrastro vos? Ay, Maribel De ahora yo no sé Qué hacer contigo No sé qué hacer Comportarte como hombre Como un hombre casado Recuerda que estás casado Conmigo No con mujeres placales Pero, mujer, entende Yo tengo que estar Conversando con él Porque ella está Trabajando conmigo Es una colega de trabajo Sí, pues Y mira, de verdad Maribel, por favor Ya me tienes Harto de estancia La vez pasada ¿Te recordás? Que me reclamaste Por una ¿Qué estás haciendo? Y cuando te supiste Que era mi prima Ahí sí, perdóname Disculpame De verdad Esos tus celos Esos tus celos Ya me tienes Harto, mujer De verdad Ya me tienes Ya tranquilízate Por favor Escuchaste Lo que estaba Hablando con ella Pues ¿Qué era que me le digas Que estás hablando con él? Pareces vieja chismosa Chismosando con él ¿Vos es la vieja chismosa? Tu trabajo Es trabajar No estar platicando Con la gente en la calle Y mucho menos Una mujer Solterona ¿Y vos por qué Me estás vigilando? Yo no estoy vigilando Voy a hacer un mandado ¿Y sabes qué? Mi papá Los vi ahí con la mujer Decime ¿Lo estaba besando? Estás muy cerca de ella ¿No? ¿O lo estaba agarrando? ¿Le estaba metiendo mano? Ah Qué bonito Solo eso me faltaba Decime ¿La besuqueaste o no? ¿La besuqueaste? ¿Qué sí? La besuqueaste Acá no vivo Yo no estoy ciega ¿Mujer? Yo con esos ojotes Los vi ¿Cómo te lo estabas acercando? Ay mujer ¿No te avergüenza? A veces no sé reírme O ahí sí Enojarme contigo mujer ¿Qué tiene de malo Un beso en la mejilla? Eso no se dan De disque amigos O colegas Si muchos la mano ponen Nos vemos Adiós Pero no Ahí tienes que estar ahí Cazaqueándola Ay mujer Por Dios Que sea Mira Que sea la última vez Que viene esas babosadas Donde yo llegue a ver Cállate pues Ahorita si tanto es tu Tu enojo Tus celos O todo lo que tengas Te vas conmigo entonces Mejor si voy a conmigo Así voy a estar atrás de ti Pendiente las 24 horas del día Si quieres vamos A ver si vas a poder hablar Le voy a decir a don Rolando Que te dé trabajo A ver si vas a poder Si no vas a temblar Conociéndote a vos como eres No se va a saber Para reclamar Así que no se va a reclamar Voy a ser buena Frente las personas Me da risa Ni cuando vas a la reunión De tus hijos Pasa a hablar Doña Maribel Ni puedes hablar Acaso pasas tú Acaso no he visto yo Tus posiciones Tus envíos Por eso Con tu micrófono Ahí temblando ¿Quién habla? Es esa perra De la Lupita Ahí sí Hasta la enaltecesca Así bravo Aplausos para ella ¿Y tú qué? ¿Dónde quedas? Es que mi trabajo Es en la cámara Y ya iré sin público Mujer por Dios Ya estás enferma Ya me tenés Harta de tus Trabajos en la cama De esa mujer Hala gran Puchica mujer De verdad Ya no sé qué hacer Contigo Por Dios Solo es problema Contigo No puedo hablar con nadie Porque ya Vaya que no me celás Con los perros También o con los Con los gatos Que yo siempre hablo Con la gente Ay por Dios De verdad mujer Ya mejor servime Ya tranquilízate Ya me quedo Maribel ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay que quiera Aléjese de mí ¿Qué le pasa? ¿Por qué se comporta así? Ay aún pregunta Ofrestida barata Ay no usted De verdad Usted no sé Qué le está pasando Si se lo dice Por su marido Él y yo Solo somos amigos De trabajo Amigos 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 a otro lado Búsquese amigas Usted es mujer De ese respetar No le da vergüenza Estar metido Con hombres casados Piense O está buscando al padre O está buscando Un padre a su hijo Nada que ver Ah entonces Como que se confunde Ahora yo Una cosa le voy a hacer Respete mi matrimonio Que yo soy una mujer Casada con Otoniel Y tengo un hijo con él Y no quiero Que se ande acercando Ah entonces ¿Qué está buscando? ¿Qué quiere de él? ¿Quiere hombre? Hay hombres de sobra ¿Quiere hombre? Hay hombres solteros Pero no Una mujer Nese Burra como usted Un hombre casado Allá anda detrás de él ¿Cómo usted es? Que no Maribel De veras No te reconozco ¿Cómo estás comportándote? Yo solo cuido Y defiendo lo mío Claro Es tuyo Entonces ¿Qué quiere? Ahí arrastrándose Atrás de él Como una culebra No le da vergüenza Ay no De veras Usted está poniendo un mal ejemplo Enfrente de su hijo Metiéndose con un hombre casado Cuando afuera hay un montón De hombres solteros Hasta güiros Si tanto es la necesidad Que tiene Por Dios Mujeres ¿Con usted para qué? Ay no ¿Sabe qué? Con usted Con usted Ya no quiero hablar No yo tampoco Y una cosa Le voy a hacer muy clara Quiero que se aleje De mi marido De hoy a mañana Donde la vuelva a cachar otra vez Cusquiendo con él Una su buena enchilada Su chicón La voy a dar Ya sé Para que aprenda Lupita ¿Qué pasó? Ay fíjate que tuve un pequeño problema Creo que me voy a salir de mi trabajo ¿Por qué estás diciendo eso? Que gracias a Dios conseguimos trabajo Te diste cuenta que Así como yo Vaya a buscar Y también A ti también te pasó eso Que va de buscar y buscar Y no conseguías Sí, cierto Ya ves que otro Es buena persona Pero El tema es su mujer ¿Y ahora qué pasa? Ay, no sé Que me está celando con su esposo Piensa que yo soy algo con él Y me dio una cachetada Te pegó Ay, sí Por eso tú tenés cuidado Cuando vas a trabajar con otro Porque te puede pasar lo mismo Y yo no quiero eso Ay, no De verdad esa mujer ¿Cómo se atreve a pegarte? Ay, qué vergüenza Si somos compañeros de trabajo Si nada estamos haciendo con él Sí, me dices Y la próxima vez Te veo con él Te voy a enchilar Y a Jesús ¿Hasta dónde llegas, señor? Pero no No te vayas a salir de tu trabajo Porque nada debe Nada teme Dejalo Tenemos que hablar con el patrón Tal vez que le diga al otro Que hable con su mujer Porque no nada más Te vas a ir Y vas a dejar ese trabajo Y que gracias a Dios Que tenemos trabajo Ay, sí Solo que me costó Consiguir un trabajo Ay, sí Tienes razón Pero mira Ay, no Cuánto lo siento Vaya que no te golpeó más Ay, sí Y usted lo hable Solo fue una cachetada Ay, no Esta mujer De verdad No debería de ser eso Si nosotros trabajando estamos Tal vez porque como Mira que estamos andando con el otro Ya cree que nosotros estamos metidos ¿No? Sí Ay, no De verdad Pero sinceramente Ella no sabe la necesidad Que llevamos nosotros Al menos yo Por cubrir mis gastos Con mi hija Sí, yo igual Y tú con tu hijo Ella cree que nosotros nos estamos metiendo Pero no tengas pena De plano Yo digo que tal vez vamos a hablar con el patrón Sí, tiene razón Para que así Él hable con el otro Y que le llame la atención a él Cierto Porque no vaya a ser De uno de estos días Nos pueda arrastrar Ay, si usted da pena Sí Porque es tremenda Pero no vayas a renunciar Ay, tenés Gracias, Anita Por las palabras de verdad No, no tengas pena Yo voy a hablar con el patrón Y le voy a decir Que le digas Mujer de loto Para que ella no esté así Yo no sé Si su celos no es bueno Cierto Yo no sé para qué está cenando Pero no tengas pena Yo voy a hablar con él No vayas a renunciar Porque ya viste Es que cuesta ¿Dónde vas a ir a buscar Tu trabajo? Y al nene podrecito ¿Qué delas? Sí, lo bonito Que ganamos ahí también Sí Y te das cuenta Que cada día más Y hay más grabaciones Ahora que tenemos que ir a grabar A tal lado Que gracias a Dios Que la producción Se está yendo bien bonito La verdad que sí Pero gracias, Anita Por tus palabras Y vamos a tomar eso en cuenta Sí Solo que tengo que ir a la casa Tengo que ir ahora a mi patojo Ahí te vas con cuidado Va, pues, Anita Pues ahí te vas Y cuidado a la niñita Bueno, pues, gracias Lo bueno es que Luego terminamos Pues la verdad Yo es la primera vez Que voy a un ayuno De verdad Está bien bonito Así es De verdad Toda la palabra de Dios A mí me sorprendió El pastor que llegó A mí me gusta Cuando vamos a grabar así Sí, yo es la primera vez O hay vigilia o campaña Qué alegre se siente Es la primera vez Desde que el chano se fue Yo dije Tal vez no me van a andar Y es la primera vez Yo más estoy en fiestas Estoy ahí Y es lo que más A mí me llamo Como siempre ahí se va Sí En cambio yo Casi la mayoría de las que voy Es ir a los ayunos En la vigilia o campaña O hay cultos así De acción de gracia También ahí vamos Sí, pues Sí, pero lo bueno es que Gracias a Dios Es que uno tenga trabajo De verdad Yo estoy muy agradecida Con usted, don Otto Porque Si usted ¿Dónde va a conseguir Ese trabajo? Ay, no tenga pena Pues la verdad Como le dije yo A la Lupe también Y yo estoy agradecida Con usted Porque yo para el diálogo No soy bueno Ya con ¿Cómo se llama? Con ustedes Que se dan A hablar Uh, hablando Y eso Lo que le gusta a la gente Lo que gusta a la gente Si, tenés razón Y yo que no Ahí sí soy un poco Bruto para eso Ah, pero no creas Yo me di cuenta Que ya te estás poniendo Bien pilas también ¿No te creas eso? Yo, Dios Me da vergüenza Ir a un punto Dije yo O hay uno pues digitales Pero bueno Están robando Que gracias a Dios Tenemos trabajo Y yo fíjate Que yo como no estudié Y mirá Me dejaron una niña Y ese hombre se fue Y ya ni gasto Ni nada me pasa Que ingratos son verdad Sí, ay no Pero me cuesta Yo tenía una gran necesidad Y cuando me dijiste Es que estaban buscando ahí Muchachos para ir a grabar Ahí en la producción Shop Center O yo me puse feliz Sí, es que No es necesario Tener un gran estudio Si uno tiene un talento Para hablar Con esto es suficiente Anteligencia Sí A veces la vergüenza Le gana a uno O el miedo Pero hay veces Uno dice No, hay que desatarse Porque ya uno se acostumbra Sí, vergüenza Es robar Trabajar No estoy diciendo Sí Pero lo bueno Es que hay que seguir Trabajando Y sacar bien las tomas Para que el patrón Se ponga feliz Y entre más Mira que estamos trabajando Bien Nos va a dar más Días de trabajo No hay más trabajo Para nosotros Como le digo Todos tenemos necesidad Así Usted es feliz Yo soy feliz Que tiene trabajo Va a tener usted Su bebé Y va a estar contento Sí, una menina Ya tengo mi varoncito Esta es una menina La quiero Ay, está bueno Una subparejita Sí Bueno Entonces yo le dejo La cámara Tenga cuidado No le voy a votar No, agarra Ahí está la menina Ay, gracias don Otto Por ayudarme a abrazarla Que Dios le bendiga No tenga pena Entonces ahí Siempre nos ponemos Ahí nos ponemos en comunicación Cuando dice que va a haber Una campaña Pero no sé si voy a ir yo O si va a ir el otro muchacho Pero más, más A mí me van a mandar Ah, ¿dónde iba a ser? Dice que va a ser En la iglesia de Dios Aquí en Pueblo Nuevo Ah, bueno ¿Cuánto está bueno? Ahí vamos a ir Pero a ver si voy a ir Pero tal vez sí Porque si ya no tengo transmisión No tengo transmisión No está bueno, pues otro No, no estás ahí Mañanita entonces Vaya Se va con cuidado Y este desgraciado ¿Qué se cree? ¿Que me está viendo La cara de qué? ¿Pintada? Que me faltaba Primero Con la lupita Y ahora Con la arrastrada de Ana ¿Qué se cree Estas viejas pirujas Que me van a quitar A mi marido? Sobre mi cadáver Yo soy la mujer ¿No es? Ay, pero otro Otro Me va a escuchar Cuando llegue a la casa ¿No? Bueno, la arrastrada La voy a dar Esto no va a quedar así Doña Maribel Buenas tardes ¿Qué tienes de buenas? Diana, ¿por qué está enojada? Ay, aún pregunta No le da vergüenza Todo lo que anda Hablando más de usted Que se anda metiendo Con hombres casados No le da pena No le da vergüenza Ay, no Hijo, ¿cómo va a venir A decirme eso? ¿Cómo va a pensar Que yo me estoy metiendo Con hombres casados? Pues que esa es la verdad Yo ya lo vi Y por si fuera poco Con mi esposo Se está metiendo No le da vergüenza Él es un hombre casado ¿Cómo va a pensar usted Eso de mí? Si nosotros somos compañeros De trabajo Solo trabajamos juntos Sí, pues compañeros Lo mismo me dijo Se arrastra en la Lupita Compañeros ¿De dónde compañeros acá? Aquí no existen Amigos ni amigas Hombres y mujeres No pueden ser amigos Y mucho menos ¿Pero cómo va a pensar Eso de la Lupita Si tampoco ella no? Si nosotros trabajamos juntos Sí, pues Trabajo ¿Pues saben qué? ¿Y para qué? Porque si fuera de verdad Que ustedes estuvieran Trabajando así tranquilamente El otro no estuviera cargando A su nena ¿Qué está buscando usted Padrastro? Ay, o sea que usted Se dio cuenta No mire doña Maribel Ese día nosotros Fuimos a grabar con él Y él me dijo Mira te ayudo a llevar A la nena Y él lo traía abrazado Pero yo padrastro A mi nena No le estoy buscando Yo no necesito Hombre Para eso estoy trabajando Yo Sí, pues Y con mañes tal vez Porque mujeres Así como esos solteros ¿Sabes qué le espera uno? Ay mamita chula Yo no estoy buscando hombres Si yo fui a trabajar ahí Por la necesidad Yo tengo una gran necesidad Por eso fue que busqué Mi trabajo para grabar Pero no yo fui a buscar A tu esposo Y justo en las grabaciones Buscó trabajo ¿Por qué no encontraron Limpieza en una casa En lo que sea? Pero porque una grabación Y con hombres No le da vergüenza No le da pena ¿Cómo vas a decir eso? Si nosotros somos mujeres Y hombres Estamos trabajando ahí Hasta niños Hay ahí también ¿Es que van a saber Los pastores de ese trabajo? Ellos pueden editar Ellos pueden grabar A veces solo el cable Levantan O cargan la cámara Ahí está Mira Mira pues nena Yo lo único que le voy a hacer Es que se aleje de mi esposo Y que deje estar ahí Chimeando a su hija Si quiere un papá por allá Búsquelo Hay muchos en la calle Hay solteros Hay viudos Pero con un hombre casado Ya no está bien Entonces es una pena Es una vergüenza Mire como está bien alterada ¿Cómo va a decir eso? Yo no me voy a meter Con su marido ¿Cómo va a pensar yo? Nada más vine a darla Ahí sí que advertirle Donde la vuelvo a ver Con mi esposa Se la va a ver conmigo Unas buenas chicas Le voy a dar Lo que tiene usted No me voy a descalmarse Yo no me voy a meter Con su marido Si yo trabajando Estoy ya ni en cuenta Detrás de su marido ¿Usted diciendo Que yo me estoy metiendo con él? Más le vale Esta adversidad Que sobreadvertencia No hay engaño Así que Me voy señora Jesús santo San Maribel Siempre Toda la vida Esos celos Lo están matando Pero no debía hacer eso Termine, vamos ¿Y tu papá ¿Dónde está? Saber dónde estará Yo no fui a verme A mi papá ¿Cómo que saber dónde está? Te di un trabajo Güiro ¿Qué trabajo te di? ¿Qué te dije? Me voy a ver a mi papá Entonces ¿Dónde chingó ¿Hasta tu papá? Sabes dónde estará Porque yo fui a jugar Con mis amiguitos ¿A jugar te mandé? ¿A jugar te mandé? ¿O a vigilar a tu padre Le mandé? ¿Ah? ¿Y ahora con quién está? ¿En dónde está? ¿Con quién se fue? ¿Con quién se quedó? Ah, de plano ¿Querés a esa estúpida de lana De tu madrastra? No ¿Y a esa qué ves? No ¿Entonces por qué no la vigilás? Pero me dijeron que jugaba Con mis amiguitos Yo te dije Fui muy clara contigo Antes de plano Ya quieres que tu papá Tenga otra mujer, ¿no? Y que yo me vaya de la clase Y te quedas aquí con él Y con esa mujer Ah Es que tú no haces nada No haces nada No haces nada Tú mueras al día El traje por adentro Nada bueno Podés estar aquí Todo Todo ¿Y ahora qué tenés? Ah Y hasta que Vás apareciendo vos ¿Y ahora qué tenés? ¿Qué? ¿Cuál es la La maña Que ahorita estás enojada Otra vez De plano vos me querés matar Con mi infarto ¿Qué? De plano para quedarte Con tus Con tus mujeres solteronas Viejas arcabuetas ¿No? Ya bueno ¿Qué tenés? De verdad mujer Yo te entiendo De en vez de venir yo A la casa contento A comer Feliz Con mi familia Te encuentro enojada Siempre Toda la vida ¿Cómo tienes? No puedo salir Porque tú ya estás con tus enojos Yo no puedo salir Porque tú ya estás con tus celos No sé qué te pasa mujer Primero Con la prostituta de la notita ¿Ya? Ahora con la solterona de la ama ¿Qué? Muchachas Esas viejas sinvergüenzas Con las señoras pues Con las señoras pues ¿Ves como las trotas son un beso? Hasta en mi cama me lo decís No te da vergüenza Muchachas En mi chido Yo quiero saber Es que son mujeres Son unas viejas Son unas viejas resbalosas Pero como Es que ella te dijo Vos no quiero Que seas solo mío Y yo estoy Y estoy haciendo Cuidado Si no te das cuenta Pero yo te respeto mujer Entonces ¿Por qué te paras con ella? Es que estamos hablando De trabajo De trabajo ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo se platica Antes de ir No después Pero es que Don Rolando me dice Mira Habla con las muchachas Tienes que decirle esto Porque mañana Tengo que ir a grabar ¿Mañana tengo que ir a grabar? ¡Sala con tus muchachas! ¡Son viejas! Con las señoras pues Ay Dios mío No puedo decir nada Porque para ti es pleito Para ti es problema ¿Cómo las estás halagando? Muchachas Muchachas Si sabiendo que tienen una hija Es Arley ¿Quién es el papá De esos moncosos? Y tú ahí De burro atrás de él ¿Qué querés? Es que mujeres Ellas tienen necesidad Y nosotros tenemos Nosotros no estamos allá De diversidad Siempre pero de hombre No de trabajo Ay mujer por Dios De verdad Yo no sé qué hacer contigo ¿Cómo que no sé? Solo falta que me digas Que estás con uno Cada una de ellas ¿O qué? No te abasta mi quiche ¿O qué? Andas buscando a otro lado ¿Qué es mujer? ¿No está haciendo? ¿Me encontraste besando con él? ¿Me encontraste abrazando? A su nena Ay Dios A su hija Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo entre ustedes Por eso digo Dime si no te alcanzo mi quiche Entonces Lárgate de aquí Tanto Hasta con la nena ¿Vas a tener celos Con la nena? No estoy celoso Ay mujer De verdad Mejor te aguanto Digo ya no se puede Entrate mejor Solo problema contigo Siempre siempre es lo mismo La gran pucha y don Tomé Ya te dije Si querés ir conmigo Volviste a trabajar conmigo Y ya no queda Soy arco de aquí también Cierto Miren este abierto ¡Vamos! 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 Buenas tardes Lupita Ya terminaron Ya gracias Ya terminaron ¿Qué? Luego terminó el evento Sí Ah ve pues Pero qué alegre Que haya terminado Buena hora Porque ya estás aquí Mira Así te vas a descansar De una vez a tu casa Sí Ya me cansé Pero sí Estuvo muy bonita La actividad Ah qué bueno Entonces me dejás las cosas Sí Claro Sí pues Ahí están todos Sí pues Sí lo solo voy a revisar Que a veces Se les va por algo alto Y ya nos cregamos Si arribiera Que yo le quería comentar algo Sí Coméntame Lupita Fíjense que hoy va a ser El último día Que voy a trabajar con usted Ay no ¿Y por qué? ¿Está pasando algo? ¿Te estamos tratando mal? ¿O Te estamos tratando mal? ¿O no estás conforme Con tu pago? ¿O qué está pasando? ¿Alguna inconformidad Con los demás trabajadores? ¿O qué? No Ahí con él Todo bien Gracias a Dios Igual con usted Muy agradecida Por que nos ha brindado su apoyo Y también nos haya dado Un trabajito ¿Verdad? Sí pues Lo único Es un pequeño problemita Con la esposa de Otto Es que la vez pasada Me llegó a dar una cacheteada Y me empezó a alegar Que yo ando con Otto Que Ay vieron usted Y la verdad Mejor prefiero evitar problemas Para que no llegue mayor cosa Sí puedes tener razón Tienes mucha razón Pero fíjate De que yo soy De la idea De que Los sentimientos Y los problemas Matrimoniales No hay que relacionarlos Con el trabajo Yo creo que una cosa Es la casa Y otra cosa Es el trabajo Y pues El hecho De que ella Esté celosa Por su esposo No quiere decir De que tú Vayas a renunciar A esos sueños Acordate De que tú Tienes necesidad De este trabajo Lupita Y de verdad Yo A mí me gustaría De que lo pensaras Muy bien Antes de hacer las cosas Sinceramente Personas como Lupita Hay Existen Infinidad Hoy en día Pero Pero No destruyas tus sueños Por ella No 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 te Des tu brazo A torcer Por culpa De un malentendido Que ella está viendo Porque Te soy sincero Pues yo ya he visto Cómo trabajas Ya he visto Cómo trabaja Loto Yo les tengo Confianza a ustedes Entonces Mira mujer Yo voy a hablar Con Loto Yo voy a hablar Con Loto Porque no me está gustando Lo que está pasando Y si es necesario Ay No Rolando Buenos tardes Que tal Loto Buenas tardes ¿Cómo estás Lupita? ¿Ya terminaste también? Ya terminé Mira Ah Que bueno Venía a correr Y me dije Que ya no te iba a alcanzar Es que ya tarde Terminé Todavía Tuve que Hacer una entrevista Todavía A la reina Ah Pero si la hiciste Porque es esencial Para 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 el público Pues para que Transmitirles algo Diferente A lo que están acostumbrados Las demás Producciones ¿Verdad? Ahí está Ahí está en cable Ahí está todo Ah Qué bueno Qué bueno Y qué tal ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? ¿Estás enojada? Hola ¿Qué tal? No Y fíjate que Qué alegre que estés aquí Otro De verdad que qué alegre Que Ahí está cabalto Yo creo que Qué alegre que hayas venido En este preciso momento Porque así platicamos las cosas Dos, tres Porque sinceramente pues Fíjate que aquí Lupita me está presentando Su renuncia ¿Y por qué? Porque dice que La verdad es que dice que tu esposa Fue y la golpeó ¿Por qué? Porque está mal Malinterpretando las cosas No está entendiendo Nuestra forma de trabajo Pues De que En cada producción En cada toma En cada filmación Que nosotros hacemos Pues siempre tiene que ir Alguien detrás de cámaras Y sobre todo pues Nuestra protagonista Enfrente Para que haga las Las entrevistas Y todo eso Y las presentaciones Pero yo creo que tu esposa No está entendiendo esto Y pues aquí Lupita me está presentando Su carta de renuncia Y sinceramente pues Ustedes dos Son parte fundamental Para nuestra productora A mí no me gustaría Como le decía ella No me gustaría Involucrar La parte familiar Con el trabajo Entonces Otto Yo he visto Los últimos días De tu rendimiento Ha bajado mucho Yo no sé por qué Tal vez Puedes roces Con tu esposa O saber por qué Pero Yo no Hasta ahí No me puedo meter Lo único que sí Otto A mí me gustaría Que hablaras con tu esposa Que le hicieras entender Y ver las cosas Porque así no vamos A poder continuar Con este trabajo Lupita Disculpame Pero yo no puedo Aceptar tu renuncia Por cosas que Realmente No son ciertas Pues O son ciertas No Odíganme ustedes Si ustedes están juntos Pues ahí sí Yo no me paro Yo respeto mucho A mi mujer Y yo respeto A ella también Ella es muy respetada Y nosotros No hemos tenido Ni un roce Pues hemos estado Trabajando Pero de mano a mano Así profesional Ajá Profesionalmente Yo no Me mezclo Con las empleadas Pues para no tener problemas Pero también Sí La verdad Sí En ese día Yo no llegué Que no pensé Que ella iba a llegar Hasta ese extremo De ir a reclamar Y hasta pegarle Imagínate Sí, sí, sí Entonces Todo a mí Sí me andaba reclamando Porque estás con él Con él Te estás sufriendo Pero yo le digo Que es parte de mi trabajo Y yo no puedo hacer nada Si me tengo que involucrar Y también Tuve un problema Hace tiempos Que ella Se puso celosa Por una mi prima Y al final Cuando supo que era mi prima Se fue a disculpar Pero ella demasiado Tanto Ah, con Andrea Sí Tienes razón Pero mira vato Yo quiero pedirte De todo corazón De que hables con ella Si es necesario De que ella venga A trabajar con nosotros Sabes perfectamente Que yo estoy en busca De nuevo personal De gente que quiera trabajar Eso mismo Si ella quiere estar con nosotros Pues bienvenida Las puertas De la producción Están abiertas Decide Tu hijo Si quiere venir A ayudar a enrollar los cables En algo les puede servir a ustedes Y en algo Podemos ir enseñándole A ellos también Yo creo que soy de la idea De que siempre Les he dicho yo De que nuestros hijos Son el futuro De esta empresa Un día nosotros Vamos a desaparecer De este mundo Porque es ley de la vida Pero que ellos Se queden encargados Que mejor Que tu hijo Esté trabajando Con mi nena Que tu hijo Esté trabajando aquí Que la esté ayudando Pues yo feliz de la vida ¿Por qué? Porque yo siento Que de tal palo Están las tías Entonces yo creo Que eres una buena madre Una madre ejemplar Igual vos Entonces a mí me gustaría Pues de que sinceramente Hablaras con ella Si es necesario De que venga Pues que venga Lo mismo le dije yo Lo mismo le dije Si querés tanto Son tus celos No vas a trabajar Pero ella dijo No quiero que te involucres Con eso Que sean puros hombres Y todo Pero tampoco No va a ser así Pues yo le digo Te encargo otro Y cualquier cosa Yo llego a platicar Con Por favor Si pues Y Lupita Ahí sí Perdóname por las molestias Que causó mi mujer Yo nunca pensé Que llegaba a ese extremo Que le llegara a pegar Pues Si pues Tienes razón Ahorita van a hablar Ahorita van a hablar con él Y nos voy a hablar con él Ahí te encargo Va a te encargo Y mañana a qué hora Ah mañana no Mañana no hay producción Sería pasado mañana Por favor venís a las 7 de la noche Inicia la actividad Pero te quiero aquí a las 5 Para que llegues a colocar todo Ya esté listo todo por favor Entonces ahí Así quedamos Está bueno Lupita yo creo De que Yo te voy a mandar Con otro muchacho Gracias a Dios Llegó otro muchacho En el momento Pues que necesitamos Entonces con él Te vas a ir Y a la nueva muchacha La voy a mandar con otro Para que no haya problema Así pues Entonces a ti Si te espero mañana A las 6 de la mañana Porque van a ir a grabar Una misa Ajá ¿Tú vas a misa? Sí Ah bueno Entonces Ya sabes Mañana Gracias Bueno Nos vemos Este hombre Mujer ya viene Buenas tardes ¿Qué estás haciendo? Acaso no miras ¿Dónde está la comida? ¿Cervita adentro? ¿Hay comida? ¿Por qué no me puede servir mujer? Ah ¿Y por qué no le dices A la Ana mejor? O a la Lupita Que te sirva la comida No tienen manos Ellas también pues Ay Maribel Pero tú la vida Estás enojada Cada vez que yo vengo Siempre peleando Cada vez que yo vengo Siempre enojada ¿Qué puedo hacer yo Para que estés un poco contenta? Que me revives Ahí si recibes Con un amor Con mi vida Con algo pues Algo lindo pues ¿Qué no te basta Con esas mujeres o tú? ¿Vas a seguir con lo mismo? Claro que voy a seguir Hasta que me dejes en claro ¿Qué? ¿Por qué sigues así o tú? ¿Pero qué estoy haciendo mal mujer? ¿Cómo que todo? ¿Todo todo? ¿No te das cuenta? Te estás Revolcando con esas mujeres Decime ¿Cuándo me has visto Revolcándome con una de esas mujeres? Vamos a seguir con lo mismo Pues es que tú mismo Lo estás provocando No yo Tú mismo lo estás buscando No yo Oto Es que ya te dije mujer Yo no tengo nada que ver con ellas Solo son compañeras de trabajo Sí Y tú te estás imaginando Muchas cosas Porque eres muy tóxica mujer Cosas que son ciertas Oto Yo no voy a estar inventando Cosas que no son Yo ya fui clara contigo Del trabajo a la casa Y de la casa al trabajo Y punto Pero si yo como mujer Me estoy involucrando En mi trabajo Tú sabes que Tiene que ser una mujer En el escenario Yo en las cámaras mujer Y ya te dije Si tanto te molesta Si tanto Ahí si te afecta eso No es conmigo Pero tú no quieres Y no puedes buscar el trabajo Hay muchos trabajos ¿Y por qué tiene que ser En esa producción? Estoy ganando bonito mujer Con eso te estoy dando tu look Que necesito pintura Que necesito esto Yo te estoy dando Es tu obligación Oto Sí Entonces déjame trabajar Y mira ¿Cómo fuiste capaz? ¿Fuiste a pegarle a la Lupe? ¿Cómo fuiste capaz de esa mujer? Por Dios A ver, a ver, a ver ¿La estás defendiendo? ¿Entonces hay algo Entre esa mujer y tú? Ay mujer Por Dios Ah Entonces ¿Viste? ¿Viste cómo eres Oto? ¿Entonces si hay algo Entre tú y esa mujer? Una mujer De verdad Uno de estos días Me voy a hartar Y yo me voy a largar de la casa Ah no me digas ¿Y qué más vas a hacer? De verdad ¿Y tú cómo fuiste capaz? ¿Cómo fuiste capaz? ¿Cómo fuiste capaz de pegarle? ¿Y tú por qué la defiendes? No la estoy defendiendo Hoy me regañaron el trabajo Por tu culpa Entonces renuncia ¿Qué chingados estás haciendo hoy? Si te regañaron Salíte de ahí Renuncio Pero se terminan tus lujos Todas las cosas No hay más trabajo Oto Hay de albañil Hay de ingenieros De todas De este estos trabajos Oto Y justo hoy tuviste que venderte Lo mismo, lo mismo mujer Voy a trabajar allá Celos Voy a trabajar allá Celos Voy a trabajar allá Celos Toda la vida celos ¿Qué querés que haga? Ya no me has dejado otra solución mujer Mejor yo me largo de la casa Y sé feliz solita Me voy Me largo Oto Ven para acá Uy Estaba de la vez Sí mamá Creo que mi papá tiene razón ¿Y tú qué güey? ¿Razón en qué? Porque te da de todo Y él viene cansado del trabajo Así Él sí tiene razón ¿Y en qué tiene razón tu papá? Porque no te engañe No No ¿Cómo puedes estar seguro tú Si te pedí un trabajo Tan simple y tan sencillo De que lo fueras a vigilar ¿Y qué hiciste? Te perdiste como un chucho Ahí jugando en pelota ¿Y tú crees que eso está bien? Si todavía defiendes a tu papá Dices que no hace nada Y no tienes prueba ¡Seguro! Anda para atrás Si no quieres que tenga Tu buena malguiada aquí Usted no se va a meter en el norte Con tu papá Lo mismo Ni el uno ni el otro ¡Ay no! ¡Ay! Te corté así ¡Ah! ¡Oh! Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Aquí Como bien Ah, qué bueno Me alegra Y tu papá ahí está No, está solo Lo que pasa es que se peleó con mi mamá Y se hable lo de sube Mi papá ¿Qué verdad? Sí ¿Este cuándo? Hoy se peleó Ah ¿Y tu mamá ahí está? Sí ¿Me puedes llamar? Mamá Mamá ¿Quién? ¿Te están llamando? ¿Quién? ¿Es don Solano? Yo te voy Ay, don Rolando Buenas tardes Maribel, buenas tardes ¿Cómo está usted? Pues aquí Un poco regular Lupita y Ana Ajá Y entre otras personas Que están trabajando conmigo Pues somos un equipo de trabajo ¿Tiene más personal? Sí, tengo más ¿No solo con ellos? No, tengo más Y sinceramente pues Yo creo que usted está malinterpretando las cosas Porque Otto me comentaba De que mira, pasó esto, esto con mi familia Porque él me tiene bastante confianza Y no solo esto Chávez Incluso esta Lupita Iba a renunciar a su trabajo Porque dice que usted fue y la golpeó Sin ningún motivo, sin ninguna razón Y sinceramente pues Yo creo que a Otto Cuando yo lo mando a trabajar Él nunca le ha faltado el respeto a los muchachos Él siempre ha estado muy atento Incluso Él se ha preocupado por llevar A muchos trabajadores Hombres A la compañía Y con eso que usted acaba de decir Y de resaltar ¿Verdad? De que Ay no que Tiene más personal Como quien dice No sabe ni qué es lo que hace el Otto Y mire sinceramente Yo le vengo a decir algo Los celos no son buenos Los celos matan el alma Y la venenan Y peor aún Destruyen los matrimonios Porque sinceramente pues Yo creo que una persona celosa No es feliz Una persona celosa Siempre va a estar ahí Viendo qué está haciendo la otra persona Pensando o imaginándose cosas Que en realidad no son Porque en este caso Yo pues Yo pongo a prueba A mis trabajadores Para ver Quien me falla Y quien no me falla Y sinceramente Pues este Otto Ya pasó la prueba de fuego Y yo le hago A mis trabajadores Mire Romeo Yo le hice una prueba También ¿Qué pasó? Me falló Se fue de la empresa Eso siempre va a ser así Pero Yo más que todo Pues Le vengo a pedir de todo corazón De que cambie su carácter Cambie su forma de ser Cambie su manera de ser Usted ya está grande Usted ya tiene un hijo de Otto Entonces yo creo Que ya tiene que actuar Como una dama Respetable No como una güira De 15 años De 16 años Porque solo los güiros De 15, 16, 17 años No saben lo que quieren Ellos siempre van a estar Ay que mira esto aquí Que mira lo otro acá Que mira Y con Eso yo creo que La etapa de los celos En ese tiempo No sirven para nada Sinceramente De que Yo pienso De que si usted Sigue con esos celos Lo único que va a hacer Es destruir su matrimonio Y ahí si Va a alejar a Otto De su persona Después usted va a decir Ay no yo tuve la culpa Pero va a ser demasiado tarde Ahorita está a tiempo Otto la quiere Otto la ama Otto la respeta Otto la valora Otro hombre como Otto No va a encontrar usted Así que Yo le pido de todo corazón De que deje trabajar A Otto Tranquilamente Mire Ahorita ya son Tres días De que Otto No ha llegado al trabajo Yo lo vine a buscar Para hablar con él Y de una vez decirle Si va a continuar O no va a continuar Acuérdense Que por ese trabajito Que el Otto está haciendo Usted está comiendo Su familia está comiendo Usted está vestida ¿Por qué? Por el trabajo Que Otto ejerce ¿Cuántos años Está trabajando Otto ahí? Y acuérdense pues De que no es primera vez De que Otto Trabaja con mujeres Ya tiene años Lo que pasa Que usted no se había dado cuenta Usted no se había enfocado En estas madres solteras Que están trabajando ahí Pero estas madres solteras Tienen tanto la necesidad Si usted fuera madre soltera Entendería a estas mujeres Que cualquier madre soltera Haría lo que sea Para sacar adelante A sus hijos Entonces Si usted sigue con esos celos Créame En realidad Va a perder Al amor de su vida Y no diga eso Vamos a ver Esta vez En todo lo que está diciendo Tiene razón Pero Acabas de que los celos Se dan 8 de la mañana Yo creo que está muy difícil Es que miren Los celos son una enfermedad Que va consumiendo parejas ¿Cuántas personas Por esos celos que tienen Han sido capaces De matar a su cónyuge? No queremos llegar a eso Mire usted llegó A tal motivo De golpear a la Lupita Y la Lupita sinceramente Ella tiene necesidad Ella tiene un hijo Que mantener Y no es por hablar mal de ella Pero su hijo de ella Ya está trabajando en la empresa Si usted gusta Tiene un arte en sus manos Pues bienvenida Yo la acepto En el equipo de trabajo Su hijo ya vio Yo que está grandecito Pues con todo gusto Él puede ir Enrollar cables Cargar las cosas Cuidar las cosas Que no se le pierdan Algunas cosas Porque eso es lo que tiene Otto Que siempre pierde las cosas Hombre Entonces eso es lo que yo no quiero Por eso yo implemento Más equipo Si usted quiere ir a trabajar Con él Con todo gusto Pues yo Es bienvenida Y se va a dar cuenta Cómo trabajamos nosotros Pero una cosa le voy a decir Si usted no puede Con su carácter No puede con sus celos Pídale mucho a Dios Que solo Dios Puede cambiar las vidas Solo Dios puede moldear El corazón del ser humano Porque a veces Uno como ser humano Peca, falla Y lastima a las personas Pero Dios puede sanar Ese corazón Que don Rolando Es muy cierto Todo lo que me está diciendo Y gracias Y disculpe bastante La vergüenza Que le hemos estado pasando No, no, no Conmigo no No se tiene que disculpar Usted discúlpese Con usted misma Porque usted misma Se está dañando Con ese celo Luego pídale perdón A su cómigo Díale Don Rolando Tengo un vaso de ver Ah, muchas gracias Mijo Gracias, gracias Gracias Como le decía Pues pídale perdón A su esposo Pídale perdón A su esposo Díale Mira mi amor Si he fallado en esto Pues yo no lo voy a cometer Y pídale a Dios Que él borre todo celo Y va a ver Cómo va a funcionar Y vaya con una lupita Ponga la prueba Y va a ver De que esa mujer Tiene necesidad De trabajo No necesidad de hombre Va a ver Todo es diferente No todo es como usted Más lo piensa Doña Ana También tiene la necesidad Ella tiene una hija Que mantener Pero no por eso Ella le va a quitar El esposo a usted No Si ella es cristiana Yo creo que los cristianos Somos diferentes A los que Del plano Pues somos llamados Del mundo Entonces por favor Yo le pido De todo corazón De que cambie su forma De ser Doña Mariven Si don Rolando Voy a tratar de hacerlo Lo más pronto posible Porque es muy cierto Todo lo que está diciendo Yo solamente me estoy matando Con pensar Y ver Donde está O que está haciendo Yo solito me estoy matando La cabeza Y al final Que me gano Dolor de cabeza Por desesperación Y eso mismo Ahí está Y mire Yo se lo digo Por experiencia Yo ya lo pasé Y es feo Ser celoso Uno nunca está tranquilo Uno nunca duerme feliz Toda la vida Como dice usted Con dolor de cabeza Pensando Que estará haciendo Ay ya está Con esa muerte Ay de seguro Toda la vida Eso es malo Usted se está dañando Por eso mismo le digo Pídase perdón Usted misma A su mismo cuerpo Porque usted está dañando Su corazón Está dañando su mente Nada bueno Está ganando con eso Doña Marión Mejor sea feliz Cuando venga Loto Cansado Dígale Papi ya venís Ah te voy a hacer tu masaje Terminen bien En lugar de estar peleando ¿Ya? Como sea Muchas gracias Gracias por su tiempo Y gracias por sus consejos No tenga pena Yo lo hago Porque aprecio mucho a Loto Es un buen elemento Y si usted ya le digo Quiere trabajar Pues adelante Las puertas de la empresa Están ahí abiertas Para usted Para su hijo Para todas sus familias Si todos tenemos derecho ¿Ya? Gracias Le agradezco bastante Entonces me hace favor Decirle a Loto Que vine a buscarlo Que necesito hablar Con él urgentemente Porque tengo muchas Producciones atrasadas Y tengo que cumplirlo Tengo que cubrir Todos esos eventos Si pues Si pues Yo la mando cuando venga Que llegue Gracias por el cafecito No tenga pena Hay que la vea bien Permiso Gracias Dios mijo Oh ya estará durmiendo A ver que hace Este otro ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Quién ha venido a la casa? De seguro Se ha encontrado Otra mujer Para revolcárseme acá Y conociéndole Cómo es De Chile Alegre Pero que Que se venga Me va a escuchar Y si no hace caso Y si no respeta Y si no le corto Los huevos Y los hago Y ese becha Que conmigo Nadie juega Corto Y una vez Honesta Que no aparece Que tú me haces Feas Te desgraciado Y una vez ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? No, no, no Espero que no Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Otra mujer ¿Estás loca o qué? No, claro que no ¿Ya es tóxica y loca? ¿Le das miedo vos? No, no, no No Mira Solo vengo a traer mis cosas Y yo que voy Me voy a largar hasta acá ¿Ven? Otra ¿Cómo que te vas a largar? ¿Cómo está eso? Otra ¿Qué vas a hacer? Yo me voy a ir de esta casa Ya no te soporto mujer Toda la vida Siempre celos Toda la vida Siempre problemas De verdad Y yo te amo De verdad Yo quiero resolver las cosas Para resolver las cosas Pero tú ¿Qué me haces? Alejarme más Alejarme más Solo problemas Solo celos Solo Siempre lo mismo Mejor me lavar No, no, no Mi amor Por favor Mi vida No te vayas Tú sabes que hoy te amo Y te adoro Yo soy tu esposa Por favor No me dejes Mira Te juro que estoy intentando Cambiar y dejar esos celos A un lado Pero A veces no me controla Y pues Lo que viste que estaba haciendo Era tratar de controlarme Porque ya me estaba ardiendo De celos Pensando ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás contigo? Es que en serio Solo voy a pensar eso Y yo robo la sangre Yo no quiero que nadie más Se te acerque Mi amor Pero mira Tranquila mujer Pero va a ser lo mismo No, claro que no Va a ser lo mismo mujer Mira Salí de un trabajo Me fue en otro Ahorita me estás sacando En otro mujer Va a ser Siempre va a ser lo mismo Siempre va a ser lo mismo De verdad mujer Yo quiero resolver las cosas Yo quiero que seamos Una familia feliz Conmigo Pero tú me estás abriendo Que yo me vaya Que yo me aleje ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer más mujer De verdad yo prefiero Irme de la casa Y terminar esto Y yo buscar a otra persona Que sea feliz Que no con tu tux Tuxicidad siempre No, no, no Por favor no me dejes Por favor me muro Yo a ti te amo Mira yo te pido mucho A Dios para que me cambie Porque te juro Que yo no quiero perderte Yo quiero que estés aquí Conmigo en la casa Que estemos felices Por favor Dame una oportunidad Te promete que voy a cambiar Sí, te voy a cuidar Y te voy a cuidar ¿Estás segura mujer? Sí Ya no va a ser lo mismo No, ya no Todo va a cambiar Vas a ver Todo va a ser diferente Por favor No te vayas de la casa Quédate conmigo A veces lo estoy dudando Porque tú a veces Dices lo mismo Y terminas haciendo lo mismo No, claro que no esta vez No, va a ser diferente Créeme Mira todos los problemas Qué vergüenza Pasé yo con don Rolando Don Rolando Ahí hablando con la Lupe Y yo ahí Pero de verdad Yo no sé No sé Ya no sé Perdóname Todo va a cambiar Pero estás segura Que vas a cambiar Sí, estoy segura Yo a ti te amo El amor que siento por ti Te juro que va a vencer Todo lo malo que hay en mí ¿Sí? Por favor Es que de verdad Yo te amo también Yo quiero resolver esto Y no quiero perderte No quiero perder nuestra familia Mira, nuestro hijo ya está grande Pero tú no habrías eso Seguro que te vas de la casa Así que quédate conmigo Por favor Arreglemos esto Pues en la cama Sí, papá No te preocupes Yo voy a ir a jugar Pero... Ah, bueno Vamos a resolver esto En la cama Ay, lo bueno es que ya terminamos de grabar Ay, sí Ay, no Mirana, ¿quién viene ahí? Ah, la mujer de Loto Ay, sí Déjala Ay, ahorita que viene Mejor lo voy a agarrar Ignorala ¿Para qué te vas a estar enojando por ella? Ay, que me cacheteó Que a veces me dan ganas de arrastrarla ¿Me ayudas? Pero no te iguales con ella Ya ves que ella celos tiene Siempre hace Y si vas a la violencia Genera más violencia Y otro enemigo te vas a echar encima Mejor déjalo Tienes razón Siempre es así No le pongas importancia ¿Verdad? Bueno, ¿para qué vas a estar peleando? A mí no me gusta estar peleando Ni con los vecinos ¿Para qué voy a echar otro enemigo más? Sí Déjalo, solo ignorala Eh, viste Ya te dices cuenta Que conmigo igual me llegó a reclamar Y en mi casa Qué pena ¿O acaso estás metida tú con el otro? No, yo sé Ella se va a asarear Nosotros pasemos con la cara levantada Al final no debemos, ¿no? Sí, tienes razón Vamos Vamos ¿Con ustedes querían hablar? Claro, que yo también Agárralo 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 Tranquila, venite ¿Qué estás haciendo ahí con la Maribel? Déjala acá Que me estás entendiendo el mensaje ¿Lo sabes? Hoy sí te voy a dar una que buena Déjate de estar peleando Tranquilízate Tranquila, yo no vengo a hacer violencia Ni mucho menos No se va a tratar Entonces, aquí vienes y mira Hasta mi faja se está cayendo Ay, no Ya ves Cuando vas a ver Ya no vas a tener corte Mucho mejor Pero le doy una charrastrada Ay, no, Lupita Tranquila Tranquila, tranquila Yo no vengo a hacer problemas Ni escándalos con ustedes Al contrario Yo quiero hablar con ustedes En Sol de Paz Va Liana, ¿qué más vas a decir? Antes que nada Quiero que me disculpen Anita Lupita Por favor Disculpen por todo lo que les hice Lo que les he dicho La verdad yo Bueno, más que todo Yo lo que tengo Es una enfermedad de celos Ay, qué bueno Maribel Que mira Estás tranquila Porque siempre Cada vez que te encontramos Solo insultándote La pasabas Ay, me extraño Al verte Así con una paciencia Tranquila Sí, la verdad Ana Perdónenme Porque me he puesto A analizar muchas cosas Y otro me ha decidido Muchas cosas Hasta el patrón de ustedes Me ha aconsejado Que los celos no son buenos Es que los celos Nos llevan a hacer problemas Eso no es bueno Hasta la Biblia lo dice Que uno tiene que ser sabia No tiene que estar uno peleando Y los celos Que te hacen Es pelear con tu pareja Y a lo mejor El hombre está trabajando Y tú pensando mal de él Y te estás enfermando ¿Qué te sacas con eso? Pues lo único que he ganado Es dolor de cabeza A veces uno dice Ay, saber con quién está Y tal vez el otro ahí En su casa O trabajando está Sí, al contrario Él solo tiene ojos para ti Él me respeta Respeta a la Ana Él respetuoso Te respeta a ti Te ama Te quiere Y él solo tiene ojos para ti Imagínate Qué me pasó a mí hace tiempo Yo también era un poco celosa No lo voy a admitir Todas somos celosas Pero yo me pasé Un poquito también del extremo Pero ese sí Realmente me estaba engañando Y me dejó por otra Pero cambió a él Tienes un buen marido ¿Cuánto yo no deseara Tener un marido así? Pero tú que lo tienes Tienes una buena oportunidad Con él Ama, lo quieran No lo estés celando Sí, es muy cierto Tienes toda la razón Y así como les estaba diciendo Pues gracias a Dios Él es un hombre bueno Ahí está a mi lado Yo por tonta Ahí sí por burra No lo estoy valorando Ni ahí sí que ni Reconociendo que es un gran hombre Pero ahorita lo único que tenés Es pedirle mucho a Dios Para que te cambie Esos malos pensamientos Esa persona del otro Porque el otro es un buen hombre Y no tenés que estar Celándolo a él Porque solo problema Le va a hacer El hombre se va a aburrir De que solo problema Problema, problema Eso es feo En cambio tenés la paz En tu corazón Calidad Vas a estar feliz Van a comer tranquilo En cambio Vas a estar imaginando Cosas que no son ciertas Sí Y esto la verdad Es muy cierto Todo lo que está diciendo Porque eso ya lo pasé Solo problemas Problemas Y mayormente Me puse a pensar por mi hijo Hasta él me lo dijo Mamá, ¿qué te pasa? Ya has cambiado mucho Y pues Al principio Pues no me gustaba Lo que decía Pero me puse a pensar bien las cosas Hasta él le estaba afectando Y todo eso Ah sí Porque él estaba viendo Que solo peleando Estás con el otro La verdad Sí, a nadie Se me cae la cara De vergüenza con ustedes Por favor, disculpen No tengas pena Yo te perdón Disculpenme Yo estoy tratando La manera de cambiar Y sobre todo Pidiéndole a Dios Que me ayude a controlar Y que me quito estos celos Porque la verdad Son bien feos Son bien horribles Uno no vive en paz Uno no duerme en paz Uno no come en paz Uno está pensando Y pensando Y pensando Y pensando ¿Dónde está? Y es feo Eso es feo Que estés pensando eso Tú te vas a enfermar Se te van a alterar Los nervios Hasta un derrame Te puede dar Ay, cállate Que Dios me libre de eso Por eso mismo Eso es lo bueno Que ya pensaste Sí, Anita Disculpenme No, lo tengas Porque a mí ya no va a volver A pasar Igual, discúlpame Es que yo reaccioné mal Por lo mismo Que había pasado La otra vez Sí, no tengas pena Yo te entiendo Bueno, está bien Pues ahí En otra ocasión Hablamos Porque ya llevo presa Están creando Sí, pues ya está Sí, pues está bien Ahí se van con cuidado Ahí se van con cuidado Ahí te cuidan Vamos Hola, qué tal amigos Pues estamos culminando Ya con un video más Para ustedes Y estamos muy agradecidos Por quedarse hasta el final De verdad Nosotros nos sentimos Muy contentos Porque pronto Tendremos una sorpresa Para ustedes Gracias a que ustedes Están compartiendo Que están dejando Un lindo comentario Todo esto es gracias A ustedes amigos Pues en la reflexión anterior Se pudieron dar cuenta Que los celos Nunca te van a dejar Ser feliz Nunca van a dejar Te van a robar la paz A ti y a tu pareja Así que si tú eres De una de esas personas Tóxicas Y celosas Trata de cambiar Porque en lugar De acercarte A tu pareja Lo único que vas a hacer Es alejarla Cada día más Dicen que los celos Es una enfermedad Así que mucho cuidado Con eso Que no te pegue Esa enfermedad Y el día de hoy Vamos a saludar De una manera muy especial A las personas Que están dejando Su lindo comentario Aquí abajo El saludo muy especial Es para Chariz Wiggin Desde Honduras De Tegucigalpa También vamos a saludar A Eduque Desde Daya Texas Estados Unidos También vamos a saludar A Antonia Rodríguez Desde Desde Zacatecas También vamos a saludar A Jesús Mesías Igual de Zacatecas Muchas gracias Amigos También vamos a saludar A Mercedes Castillo Saludos Desde España Dice muchas gracias Mercedes También vamos a saludar De una manera muy especial A América Salinas Desde Apopa El Salvador Muchas gracias De verdad A nosotros nos sorprende Que cada vez Dejen comentarios De diferentes países Nos sorprende Y también nos llena De mucha alegría Porque eso quiere decir De que más personas Están sublimando A nuestro canal De YouTube Así que amigos Si no los pudimos Saludar en este video Esperen A que los podamos Saludar En un próximo video Que Dios Me los bendiga A todos Y nos estaremos Viendo En el próximo video Así que Que Dios Me los bendiga Y hasta una próxima ¡Suscríbete al canal!